Cada día un poco más, no he dejado de pensar en... ¿Sabes que solo el 17% de artistas que hay en España son mujeres? Que también el 11% son productoras y que el 13% son autoras. Si a esto le sumamos que una de cada cinco personas que están en listas de éxitos son mujeres, que el 70% de las mujeres en la industria de la música cobran menos y que solo hay un 35% de mujeres liderando empresas de música, pues se te queda un panorama bastante difícil. Y por eso decidí empezar esto, que es mujeres en la industria, en la industria de la música, pero también en otras industrias. Así que nada, pues a conocer mujeres maravillosas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Después de muchos meses de estar un poco regu, estoy bastante contenta. Me alegro mucho salir de cuando no estás contenta. Está bastante guay. No, 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 pero como que de repente todo es horrible. Estás ahí peleando mazo para encontrarte bien y de repente un día dices, joder, ahora de repente me encuentro bien. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Bueno, esto pues saldrá más adelante realmente, pero para la gente que lo escuche y lo vea en ese momento, pues acaba de sacar un disco, que es increíble, yo estoy en bucle con el disco, se lo estoy diciendo todo el rato, me parece un currazo de la hostia. Gracias. Y me parece como que ha sacado ahí una fuerza muy bonita, de todos lados, y me parece súper de valorar ese tipo de cosas. Es muy honesto, la verdad, si puedo decir algo, es que es bastante honesto. Estoy muy contenta a ti, ya te lo juro. O sea, tenía mucho miedo de, a veces, como previamente a que saliera, como preparando mentalmente ese parto del que estábamos hablando antes, y como, Dios, no sé si la gente se me va a echar encima por X temas, o si esto va a estar un poco en mi contra en algún momento, pero en el fondo dije, no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo algo bueno en realidad, que es el hablar de algo honestamente, algo que todas pasamos además, que todas sentimos, y creo que nosotras además tenemos como justo esta tendencia como a tirarnos para abajo, pero no por nosotras mismas, sino porque desde fuera la tendencia general es depresiva. Entonces, pues eso, creo que no está mal tampoco abrazar como esa vulnerabilidad y saber ver como por qué estamos en ese sitio, ¿sabes? Porque es que esa es la movida, que tampoco es nuestra culpa, que es estar ahí. Es que estás y punto, o sea, quiero decir, te toca. Estás porque te han puesto ahí también, ¿sabes? En ese punto como de dudar de ti misma. Y llegó un punto en el que dije, basta, o sea, voy a valorar este proyecto por lo que es, que es transparente y que tiene todo mi corazón. Y aparte que se nota, ¿eh? Sí, es que yo creo que también estoy muy contenta por eso. Porque la gente, como que el feedback que me han dado ha sido justo lo que yo quería, transmitir, ¿sabes? Entonces es como... Es que es perfecto, tío. Perfecto. Y lo escuchas y aparte que es como que lo notas, ¿sabes? Que no es una cosa impostada de, voy a hablar de esto porque toca, ¿sabes? No, la verdad que no. Voy a hablar de esto porque tal, que al final hay veces que sí que... A mí hay veces que me cuesta con ciertas temáticas o tal, mamarlo y decir, ¿me lo trago esto realmente? Ya, es complicado. O es una cosa más tendencia a ahora mismo X, ¿no? Yo si me pongo un contexto, ya me agobio, ¿sabes? O sea, si digo, venga, voy a intentar escribir sobre esto. Es como que me agobio, siempre tengo que escribir sobre lo que me salga. Ya, tía, pero yo me flipa esa cosa porque no entiendo. En plan, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedes decir? No, a ver, de... Porque lo tienes visceral, tía. No sé. Porque a ver, no sé... Pero eso es bueno y malo, ¿eh? Porque como que hay veces que me propongo intentar escribir de algo y ni para atrás, ¿sabes? Pero eso... Solamente es lo que me salga en el momento. También, o sea, y yo qué sé, si en algún momento te centras a lo mejor en componer para otra peña, sí que es verdad que llegas a lo mejor... Tía, al título de día que te viene la regla, que has discutido con tu pareja, que estás en plan, yo qué sé, tía, de estos días que dices no puedo más, tía, no te apetece nada componer y dices, pero es que me tengo que ir a una sesión a componer con alguien que no conozco de nada, que ahora mismo no me interesa nada más que mi dolor de ovario, y estar yo chill, ¿sabes? Y de repente dices, pues a lo mejor es que te tienes que sentar y decir... Y despersonalizarte un poco. Disociar. Sí, sí, a mí me cuesta un montón, ¿eh? Pero estoy trabajando en ello, la verdad. Como el decir, de repente voy a escribir sobre otra cosa diferente. Claro, tía. ¿Sabes? Pero yo creo que todo son etapas y más en lo que viene siendo componer, tía, que es algo tan de dentro que muchas veces cuando se hace de forma artificial en el sentido de pues pasar una sesión de compo específicamente para X, pues sí que es algo que yo creo que es como músculo, tía, es como la voz. Sí, yo también lo pienso, yo también lo pienso. Y muchas veces me doy cuenta de que dudo de mí misma un montón. Sí. Como siempre antes de las sesiones digo, Dios, ¿me saldrá algo? ¿No me saldrá nada? Van a pensar que soy una pringada, no sé qué. Pero eso es normal, ¿eh? ¿Verdad? Todo el rato, yo por eso no me gusta nada, en plan, le he cogido mucho miedo a hacer sesiones con gente que no conozco porque enseguida hago como, me glitzeo. Y a la mínima te bloquea. Eso, me bloqueo un montón y ya digo, pues soy una mierda, soy una mierda. No, no, hombre. O sea, que eso no hay que hacerlo, no hay que hablar así. No, no, está feo, está feo eso. Está feo, está feo, estoy aprendiendo a no hablarme así. Pero eso sí, es un poco, porque cuando, y de repente te toca una sesión que por lo que sea no te fluye nada, lo que sea, te bloqueas y ya estás todo el rato pensando en ese momento, en plan, me va a volver a pasar. O sea, hace poco me dijeron que en México, cuando en una sesión eran como más de dos horas y no había fluido, como que la peña... Me parece genial, es que está genial eso. Pero como que le lo dicen en plan de, bueno, nos vamos, ya está. Tipo, no es, oye chavales, creo que no está fluyendo tal. Pero no es como, ya está. Y está bien, no pasa nada, no puede salir temas todos los días del mundo. Y que al final estás de sesión ocho horas, y estás ocho horas rayada con que no está saliendo mal. A lo mejor te hay peña, no se puede conectar con todo el mundo, hay peña que no te cae bien por el motivo que sea, o como que no conectas y ya está. Que no conectas y ya está, la música es algo muy especial y muy concreto y cuando fluye mola un huevo y si no fluye tanto, a veces no pasa nada. Y de repente hay peña con la que compones que parece que llevas conociéndola toda la vida. Sí, eso es genial. Y son ahí canciones súper bonitas y súper lindas, pero sí, sí, total. Es que es un poco ruleta rusa, por eso yo me pongo nerviosa siempre, porque digo, a ver hoy, ¿qué pasa? A ver qué me depara el fútbol. Pero bueno, y mira, justo antes hemos estado grabando para la intro de mujeres en la industria, que se va a llamar esto, y estaba buscando unos porcentajes para dar datos antes de empezar y todo el rollo de, tía, era una locura. O sea, es que en España solo somos 17% de mujeres artistas, 17. Otro dato súper heavy, de una de cada cinco personas que están en listas de éxito son mujeres, 13% son autoras, 11% productoras. Bueno, productoras, como una cosa prácticamente. Yo lo veo como muy alto, un 11% en España productoras, porque realmente... Por eso te digo que en la realidad no te cruzas tanto. No, o sea, yo te puedo decir tres en España, que conozca que están haciendo cosas reales, en plan activo, de decir, se dedican a esto. Sí, pues yo creo que, justo lo que estábamos hablando antes, que al final creo que es súper importante como que nosotras seamos conscientes de ese vacío existencial que tenemos nosotras para con la industria, y ya no solamente en la industria, es que es en la sociedad, ¿sabes? O sea, es un reflejo de la evidente realidad, ¿sabes? O sea, es que es muy fuerte. Y lo que estábamos hablando antes, o sea, yo creo que nosotras, en concreto, con todo lo que me habéis estado contando, y yo también por mi parte, creo que somos gente que intenta hacer que ese espacio sea cada vez mayor y todo lo que esté en nuestra mano, pues aportar, ¿no? Si yo tengo que elegir músicos que me acompañen, pues, tía, yo cuando empecé la gira dije... Encima, no fue ni siquiera una cosa como con intención política, fue un... A mí me gustaría rodearme de tías, quiero estar tranquila, quiero vivir esto con chavalas de mi edad, que tengan una perspectiva sobre la vida parecida, que sea esto camp rock, que me lo pases genial, claro, o sea, y fue un poco así, y luego me he dado cuenta de que, tía, cada vez que vamos a un bolo, hay gente que se nos acerca en plan de, qué guay veros a todas ahí en el escenario, qué energía más chula, de verdad, como que veo que es inspirador, ¿sabes? Entonces, y algo que parece tan tonto como el decir, me quiero rodear de tías, yo egoístamente, de repente luego eso se convierte... Pero al igual que cualquier pide montar una banda y son todo colegas y pibes, y no es claro ni choca, ¿no? Y entonces eso, hasta el momento en el que de repente ya seamos todo tías y nadie venga a decirme nada, pues ahí veré que ya las cosas han calado, ¿sabes? Pero es eso, como que creo que nosotros estamos haciendo un poco lo que podemos para romper esa brecha, pero lo que estábamos hablando antes es que precisamente no somos nosotras las que nos tenemos que poner las pilas en buscarnos nuestro propio espacio, nos estamos constantemente peleando por eso. Siempre hay como una actitud un poco rara, ¿no? En plan de que tú llegas a un festi, por ejemplo, y el tío que esté ahí de encargado de los técnicos va buscando siempre a un hombre al que dirigirse, ¿sabes? Es súper real eso, ¿eh? Esto es súper real. O sea, tan por supuesto que yo, por ejemplo, que llevo preparando mi gira, que llevo ya dos años y pico tocando, que he estado ahora en toda la producción musical de la nueva gira y todo, que me sé perfectamente el backline que llevo, cómo funciona todo, ¿sabes? Que estás en todo. Estoy en todo, literalmente, en plan la que más, ¿sabes? Y es como que de repente digan, oye, una pregunta técnica, ¿a quién le puedo hacer? ¿sabes? Es como a mí, pues te digo el backline, si quieres ser de... A mí me la puedes hacer porque me lo sé todo de memoria, ¿sabes? Y que no pasa, o sea, como que yo a ese señor que me dijo eso, no le odio, ¿sabes? Lo que te quiero decir, pero es como una evidencia de decir, das por supuesto que yo no voy a saber nada, ¿sabes? Entonces es como, ¡guau! O sea, traduce la pregunta, ¿hay algún hombre con el que pueda hablar de...? ¿Hay alguna mujer a la que dirigirme? No me interesa hablar contigo. Que no, pero es que... Es duro, ¿no? Porque al final todo el rato estás expuesta a cosas que dices, es que para mí no son... O sea, al final cuando tú creces, ¿no? Y te creas tu círculo y tus amigas, tú tal, pues tú buscas peña que se afina a ti, ¿no? Entonces cuando de repente sales y te encuentras con peña, que es como súper dispara a cómo tú eres, a lo que tú piensas, a lo que es tu círculo, es una locura tener que gestionar con eso, ¿no? Que al final la vida es así, no todo el mundo tal, pero es duro que flipas cuando estás currando 24 horas al día, estás tocando de arriba a abajo, estás... Estás 24 horas trabajando en tu cerebro. ¿Tú hace cuánto que no te vas de vacaciones? Pues mira, justo me fui por primera vez de vacaciones en los últimos dos años, hace un mes a París cinco días. ¿Y cómo fue? Dios tía, no me lo creía, te lo juro. ¿Pero desconectaste de verdad? Desconecté de verdad. Y es que me he dado cuenta de que todas las veces que me he estado yendo como algunos días tal, siempre me voy como a mi casa con mis padres y en realidad siempre estoy al 200% pensando ya en todo lo que ha pasado antes, en lo que tiene que pasar, en movidas de gestiones, de hablar con una persona o con la otra. Y de repente digo, o sea, no estás nunca off, nunca. O sea, yo me duermo pensando en mi trabajo y me levanto pensando en mi trabajo y así todo el rato, ¿sabes? Y es como que encima luego la gente dude de que si tú estás al frente o no de tu proyecto y que vayan a dirigirse más prioritariamente hacia un tío que hacia ti, es como, tío, que soy la dueña de mi movida, ¿sabes? Soy la jefa, en plan... Es bastante pensante, o sea, literalmente, en plan, me molesta bastante que no se reconozca, sino que se dé por supuesto que no es así. O que no componemos nosotras, o qué tal, o la exigencia que tenemos las artistas femeninas en cuanto a puesta en escena, en cuanto a calidad vocal, en cuanto a belleza. No, total, es algo que pienso un montón, tía. O sea, yo soy lo más tirado del mundo para vestir, o sea, no hablo artista, ¿sabes? Quiero decir, no hablo en el sentido de... Es que el problema es que parece que hace falta, ¿sabes? Es en plan que... Yo siempre pongo el mismo... Mira, es que ayer eran justo... De hecho, te lo tengo que enseñar, que lo grabé, que eran las fiestas de mi barrio y había pues estas chavalitas de escuelas de música y tal y justo bailaron una canción tuya y lo grabé un poco. ¿En serio? Ah, te lo enseño, sí. Y mira, estuve con mis colegas y justo una de ellas me preguntó porque tal, ¿y tú cómo haces para vestirte y para maquillarte y tal? Y digo, tía, es que yo no me parece nada justo porque yo no soy una persona que... Hay peña que flipa con la moda, me parece como un mundo súper guay, ¿no? De, pues yo que sé, te sientes ahí como toda poderosa o no, ¿sabes? Pero está ahí, hay peña que entiende la moda. Yo no hablo ropa, o sea, es como... No me gusta ir de compras, lo paso mal cuando tengo que ir a un evento, cuando tengo que dar bolos... Para mí es una locura tener bolos y tener que pensar qué me tengo que poner. Porque yo luego veo a un pibe que va con pantalón vaquero y con camiseta de tirantes y te da el bolo así. Y yo hago eso y va a estar... Tú también puedes hacerlo, no pasa nada. Lo que pasa es que la expectativa que hay sobre nosotras es la de espectáculo en general. En todo. Es la Super Bowls. Tú ves el Primavera Sound mismo. Que yo estuve en el Primavera Sound y dije, no me puedo creer los shows que llevan todas las tías que he visto tan increíble y que luego hay un jambo ahí que está así, literalmente, y ya está. ¡Well, mejor! Y nosotros ahí, partiéndonos los huesos. En salla, en el ejercicio, baila, canta, salta, vuela, tía. Tienes que ser multitasking, tienes que hacerlo todo, tienes que ser la más guapa, la que mejor viste, la que mejor canta, la que más agudo se hace, la que más mona es... ¡Qué agobio, tía! O sea, es que es así, tía. Nosotras vivimos todo el rato con esa presión en nuestra cabeza. Claro, pero no es algo que... No es justo. No, no, total. O sea, pero no es algo que se diga continuamente. Quiero decir, no hay nadie diciéndote tienes que tal, sino que es como... Pero es que es algo que te han educado así. Literal. Tú ves a Beyoncé y tú ves a Beyoncé haciendo una performance o a Dua Lipa o a cualquier diva del pop ahora mismo que tú ves y dices, menuda reina, sí, menuda reina, pero ¿tú has visto el documental del Beychela de Beyoncé, de cuando hizo el coachela? Ah, sí, sí, sí. Por favor, que acababa de parir dos hijos, dos bebés, y de repente está ahí... Que tuvo que hacer esa dieta como hiper mega estricta para volver a entrar en ese que traje... Y dices, ole tú, ole tú, ¿sabes? Porque te pones ahí y la tía lo saca, ¿sabes? Y se hace como mazo ejercicio y baila y está 200 días antes del coachela ensayando como una cabrona para sacarlo. Pero dices, pero madre mía, ¿sabes? Es decir, también la cosa que te llega a ti como artista es... Es que yo estoy con una guitarrita y te canto canciones, ¿sabes? Que hay artistas para todo también, ¿sabes? Claro, tiene que haber de todo. Que hay una presión de muchos lados todo el rato que lidiar con eso continuamente, más aparte, pues, ser una piba en general en el mundo, ya no artista solo, ¿no? Sino de tener... En general. Cualquier situación en el mundo. Porque en cualquier otra situación laboral también se va a desconfiar de tus capacidades y se te va a cuestionar y vas a tener que demostrar constantemente como de lo que eres capaz en vez de darlo por supuesto, ¿sabes? Eso lo hablamos un montón María y yo de cuando tienes que pelear todo el rato tu sitio, todo el rato, en plan continuamente. Y aguantar encima, porque la que tenemos que aguantar muchísimas veces de comentarios asquerosos, de comentarios misóginos en las oficinas, en los círculos de trabajo, que es como ver oír y callar y tú aguantar con tu movida y tal y tú no puedes pegarle cuatro gritos a nadie porque no eres de recibo, igual te echan, ¿sabes? Sí, claro. O yo, por ejemplo, no quiero coincidir en un festival con un tío que es un pedazo de cabrón que ha hecho un montón de cosas horribles y la que tenga probablemente que decir no voy a tocar ahí, soy yo y me quedo yo sin cobrar, sin trabajar. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y él está ahí. Y él está ahí, tranquilo. Y todas sabemos que ahí... Con todo el mundo blanqueándole los comportamientos y eso es lo que pasa en todos los círculos de trabajo en los que hay un abuso de poder que siempre es así. O sea, como sé que tú no puedes hacer nada porque no me puedes tocar, porque soy intocable, porque aunque yo haga mierda se me van a seguir justificando y me van a seguir protegiendo y me van a seguir pagando igual y me van a tal, pues voy a seguir siendo un hijo de puta porque como no hay una consecuencia real y entonces al final las que nos acabamos ahogando y cayendo en depresión somos nosotras, tía. No, 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 pero 100%. O sea, yo creo que ahí tienes toda la razón. Y aparte que al final todas sabemos que hay un montón de situaciones dentro que dices el día que alguien coja y abra la boca, tía... Es que el problema es que abrir la boca no es nada seguro. No, claro. Pero porque al final te va a afectar... O sea, si yo sé X cosas que han pasado, que me han pasado a mí, de amigas que he tenido situaciones horribles, que hemos tenido que vivir por X motivo dentro de la industria, o sea, a lo mejor... O sea, no, a lo mejor no, ya te digo yo que la más afectada sería yo si abro la boca. Pero porque al final... Yo sé X cosas de tal, de no sé qué, de no sé cuánto, o a mí me ha pasado tal, y dices, es que a lo mejor me echan a mí, me cancelan a mí por decir X. Y ya no te cancela la gente, que seguramente no fuera eso, sino te cancelan... Te cancelan de la industria. De la industria, ¿sabes? O sea, porque yo hubo una vez que lo hice sin conciencia de lo que estaba haciendo, que mal por mi parte... No mal por mi parte, porque yo solamente estaba diciendo una realidad, ¿sabes? Pero fue como... Denuncié una cosa... O sea, no denuncié una cosa, sino que compartí una historia de una amiga mía que había vivido en primera persona una cosa horrorosa, y la que recibió una amenaza de denuncia fui yo, por mail, por parte del management de este señor, ¿sabes? ¿Qué me estás diciendo? En plan, de un señor que no voy a decir quién es. No, no, pasamos, pasamos. Paso. Poza, cosas. Porque si pongo el nombre, entonces ya sigue a la cárcel. No, no. ¿Sabes? Es que es absurdo, en plan, de a la cárcel deberías ir tú, cabrón, porque eres un violador de menores. Literalmente. O sea, perdón, pero es que es así, es que ese es el nombre. Es que el problema es eso, es que no tienes que pedir perdón, en plan, si alguien comete un delito, pues lo ha cometido, quiero decir, obviamente luego hay unos procesos judiciales. Obviamente tiene que haber un proceso judicial y tal, pero es que la cosa es que todo está hecho el sistema para que a nosotras nos salga mal. Sí. Porque si a esta persona le pasó esto con 17 años y en ese momento ella tenía muchísimo miedo, no le contó nada a nadie. Y no dijo nada. No fue al hospital, se lo cayó, y ha estado mazo años sabiendo esto, sufriendo por dentro, y ahora ya no tiene ninguna prueba. ¿Qué va a ir a denunciar con qué pruebas? Es que no hay pruebas. ¿Cómo vas a poner pruebas de un maltrato psicológico? Claro. Si no tienes un vídeo, si no tienes una grabación. No te cuesta muchísimo y aunque te... Toda la presión que supone el hacer esa denuncia y cargar luego con la consecuencia de haber hecho esa denuncia y ya no es lo que te ha pasado, más tener que soportar que se te vaya a cuestionar, que probablemente acabes perdiendo, que la persona que lo ha hecho mal no vaya a tener ninguna consecuencia y se vaya a reír de tu cara. O sea, en plan, es que yo entiendo que la gente no hable, ¿sabes? Y yo entiendo que yo tampoco esté hablando ni que tú estés hablando del todo. O sea, como que creo que estamos hablando de realidades generales, que es muy importante que se sepan, sin concretar los casos, que si queréis se puede buscar, es que se puede buscar en internet, está todo, si está en Twitter, todo. Que obviamente hay cosas que hay que tener, o sea, siempre hay que tener cuidado porque la gente es muy mala y hay gente que se quiere inventar cosas y hay gente, ¿sabes? Obviamente, pero esto es una realidad que nadie puede negar. Total. Y que sigue existiendo, quiero decir, que ya no es... En este mundo, quiero decir, que es que en el día a día tú... Yo siempre cuando... hay veces, ¿no?, que te cruzas con personas que no creen que el feminismo sea necesario ni nada por el estilo o que no creen en el feminismo y ya está, ¿no? Y yo cuando son hombres y cuando son mujeres realmente siempre pregunto, sobre todo las mujeres, tenemos más idea de esto porque lo hablamos mucho más, pero ¿cuántas de tus colegas han sido abusadas en algún punto de su vida? Pues muchísimas, si es que la mayoría de ellas... Yo ahora mismo, con todo el círculo que yo tengo de mujeres a mi alrededor, yo no te puedo decir una que no haya sufrido algún tipo de abuso en algún punto de su vida, ya sea de cuando era pequeña, cuando era adolescente, porque a lo mejor muchas veces sufrimos abusos que no somos conscientes. Eso es súper fuerte, como que te expones a situaciones horribles cuando eres pequeña y todavía no entiendes lo que está pasando... Y te das cuenta cuando vas a terapia con 24 palos, tía. De cosas que te pasaron con 14... De tu novio, de tu novio de cuando tenías 15 años que a lo mejor tú no querías hacer ciertas cosas, pero lo haces porque todo el mundo lo está haciendo y porque él quiere que lo hagas. Porque tienes que ser la complaciente y porque tienes que adaptarte todo el rato. Es que está enfermo, está todo enfermo, ¿sabes? Es como... Sí, es muy loco y sobre todo cuando ves la realidad así de esta manera, de que te quitas esta venda y dices es que no vas a volver a mirar el mundo nunca más. Y luego hay un montón de temas muchísimo más heavy y muchísimo más difíciles de tratar, obviamente, pero cuando te toca vivir cosas así... Pero es que de aquí, o sea, de este problema nacen los asesinatos. Claro. O sea, me refiero a esto, es algo que emponzoña toda la sociedad y que provoca cosas horribles. La masculinidad frágil, ¿no? Como se dice, pero dices, joder, cuando a un tío tú le tocas las pelotas ya no te digo en plan soy una piba hostiliada contigo o es violencia de género y ya no te hablo de eso, sino de cualquier hombre. Tú le enfrentas seguramente en algún punto de su vida en el que tenga una mínima rabia y demás, a lo mejor ese hombre sí que reacciona de una forma violenta que no tendría que reaccionar si no fuera porque vivimos en un sistema y en una cosa súper género. No existimos, es que ahora sí, pero de repente, ¿sabes? Porque cero referentes de bisexuales, tampoco, en plan, de si eres una tía y encima eres del colectivo, chavo, porque eres la última mierda. Y luego, si eres un tío gay o un tío queer o un tío tal, pues también te vas a llevar toda tu parte, ¿sabes? En plan, básicamente, si no eres un hombre cis hetero, vas a tener issues. Igual te digo, gracias a la vida, que sí que se está civilizando muchísimo el colectivo. A mí me gusta mucho preguntar anécdotas que te hayan pasado como chavala dedicándote a esto, tipo, ¿sabes? Enchufar la guitarra, eres la novia al guitarrista o todo de quién eres la novia, ¿no? Claro, ya te he contado. O sea, básicamente, lo que más he notado así ha sido como eso, como de que te miren a través de ti, ¿sabes? En plan, tú no existes o tú, seguro que tú no me puedes dar la información que yo necesito, ¿sabes? Creo que eso ha sido lo que más he notado y también un poco como el dudar de mi discurso. O sea, en el sentido de, con mi discurso me refiero a mis letras, a mi manera de componer, en plan, como que veo que a los tíos se les cuestiona muchísimo menos, aunque escriban ABC de cacaculo, pedopis, literalmente, de puta madre, eres Gandhi, ¿sabes? Pero yo en plan de, tío, una vez me molestó un montón porque, bueno, tampoco me quiero meter en verengenales, pero es como, yo generalmente, pues mis primeros CPs fueron como música de la depresión, literalmente, y tal, pero tampoco me voy a atascar en eso toda mi vida porque voy cambiando y porque me apetece que me voy a hacer otras cosas y tal, ¿no? Te cuidas, claro. Como que hay una canción del disco, de hecho, tiene que ser para mí, que es la primera, que es la que le da nombre, que es una de las que más me gusta, que siempre me ha gustado desde el principio, que era como que de repente recibí un par de comentarios como de, no puedes escribir así, es que no mola tanto que escribas así, es que, ¿por qué? Como que vayas así como de Dios, tal, cuando es una canción que habla de, rollo de, quiero encontrar como, como lo que me merezco de una vez, ¿sabes? Y es como, tío, en plan que a la gente no le gusta ver a mujeres hablando de, de empoderadas, en ese sentido. No te gusta nada, o sea, por eso, tía, Nati Peluso, por ejemplo, molesta muchísimo, muchísimo, la figura de Nati Peluso molesta una barbaridad, Rosalía cuando se acogió en Tahí molestaba, una barbaridad, va a diar, molesta, que flipas, porque son tías sin vergüenza, ¿sabes? Que en realidad, la fachada que ellas ponen hacia afuera, probablemente es falsa, porque seguramente ellas han estado trabajando en proyectar como toda esa fuerza y tal, y hay momentos de la vida en los que sí que conectas con eso, pero luego toda la presión que viene desde fuera, o sea, es como, tienes que pelear para tú mantenerte ahí con esa energía, ¿sabes? Es como que no es fácil llegar ahí. No, no, total. Y cuando llegas, molestas. Una exposición de la leche que al final dices, es que son seres humanos, como tú, como yo, como cualquiera que están andando por la calle, que les cae una cada vez que hacen cualquier cosa que dices, madre mía, y cuando lo de Gentai, tía, yo flipé, diciendo, no puede ser que nos estemos quejando de la letra de una canción que habla sobre sexo cuando el 80% de los novedades viernes ahora mismo que hay en este país son canciones de reggaetón, que genial el reggaetón, me encanta y me flipa, pero son canciones que hablan de sexo todo el rato y no está mal. ¿Por qué está mal que una tía coja y haga una balada y diga, voy a hablar de que me encanta acostarme contigo, tía? Es que es muy heavy y es doloroso ver eso y es doloroso ver como todo el rato estás expuesta continuamente a que la peña te cuestione todo lo que haces. Es muy cansado. Y es lo que hablábamos antes de la pelea, de decir, es que estoy harta de estar peleando en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi entorno. Es que no te hagan soltar lo que hagas y no decir nada. Sí, no. O sea, no voy a responder a ninguna pregunta. Que esto, sabes, en plan de que esto cada uno que lo interprete como lo quiera interpretar pero es lo que te digo como de no quiero volver a exponerme como a que se me cuestione, ¿sabes? Es como yo estoy en un punto un poco cabreo. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan de como que me encanta que lo hablemos entre nosotras porque de hecho creo que es la única salvación que tenemos para sentirnos mejor que es el... sentirnos, sabes, como parte de algo, ¿sabes? En plan de decir, vale, igual... Hay que hacer... Yo siento esto pero sé que todas lo sentimos entonces creo que hablar de ello es súper importante para reafirmarnos. Yo siempre digo en plan lo más importante del mundo, tías, tienes referencias. O sea, yo no te digo que yo quieras la referencia de nadie ni mucho menos, Pero a lo mejor yo sí con 14 años hubiera visto una tía que canta que es lesbiana, a mí me hubiera servido de un montón para no estar reviviéndome, para escribir en femenino un montón de años, tía, y tener que cambiar el género de una palabra de una canción porque no... Como han hecho todas las lesbianas del pop de España de toda la vida. Pero ¿por qué lo han hecho? Vanessa Martín ¿en qué momento ha sido evidente que era lesbiana? Pero eso no sé, eso se sabe. Sí se sabe. Sí se sabe. Yo creo que públicamente sí. Sí se sabe. Pero por las canciones no. Pero por las canciones no. Claro. No, pero al final dices tú... O sea, es que normal, quiero decir, a lo mejor hace 20 años, tía, tú y yo no haríamos canciones hablando en femenino, ¿sabes? Claro. Es que hace cinco no las hacía porque me daba miedo. Y a día de hoy, o sea, yo tengo algunas en femenino y otras en masculino y las que hago en femenino cada vez que las canto digo, eh, estoy cantando en femenino, seguro que esto impacta un poco, ¿sabes? No, no, sí. No me puedo imaginar si ya es como... Sí, tía, toda mi discografía es dirigida a chicas, pues eso tiene que ser como un constante de seguro que alguien me está odiando por cantar esto ahora mismo o me están... Sí, o estás como te disocias, empiezas a tocar y dices, yo tengo la... Jaque mate, ¿no? En que no sé qué te has convertido tú en mi reina y cada vez que canto eso digo, seguro que hay alguien que está pensando uff, qué pereza o uff, claro, ah, que le gustan las pibas, uff. O sea, digo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué tengo que estar tocando y pensando esto, sabes? Digo, no me parece justo, tío. Claro, eso es lo que te decía, que no es justo que lo tengas que estar pensando. De decir, joder, al final es tu vida, tía, es con lo que vives, ¿no? Yo creo que estamos en un siglo ya y en un momento, pero que todo está mucho más visible. Pero está genial que lo hagamos, ¿sabes? Porque aunque ahora suponga como un poco de valentía el hacerlo... Sí, no, total. O sea, las chavalas que están en casa con 12 años ahora aprendiendo a tocar la guitarra... Claro. Pues dirán, ah, mira, Natalia es bisexual, a Inoa le gustan las chicas, entonces yo también puedo hacer canciones que hablen de mujeres y no pasa nada, no es un pecado, no es una cosa horrible, ¿sabes? Yo creo que lo más importante en nuestro trabajo, tía, es referenciar, ¿sabes? Pero no te digo en plan de soy la súper puta ama de la vida y cojo y... No, no ir tampoco de como de protagonista de nada, ¿sabes? Porque en realidad es como una voz más de todas las que somos. Claro, yo me paso igual. Soy yo, eres tú, es la otra de más para allá. O sea, quiero decir que es que son cosas que son normales y eso, ¿no? Que al final, pues, cuando tú vives en un entorno y en una vida normal para ti y sales de ahí y ves que fuera es como todo en llamas. Te sales esto y dices, joder. Claro, y dices, Dios mío, ¿sabes? Exacto. Mi vida, mis cosas y mi círculo es un oasis dentro de toda esta jungla de intolerancia. 100%. Pero bueno, yo creo que ya para terminar, ahí está la pregunta encadenada que te ha dejado Ana Medina que te la voy a decir ahora. A ver. Y luego tenías que decirte una pregunta a la siguiente que, bueno, que tengas en cuenta que a lo mejor no es una persona que se dedica a la música como nosotras o que no se dedica a la música. Pero no hace falta, si es que esto afecta tantas cosas que yo creo que puedes hacer cualquier pregunta que se puede como... Entonces eso. Pero la de Ana, si no recuerdo mal, era que ya que has conseguido algo en tu vida, de que te estás dedicando a esto y que, bueno, pues que te está funcionando y demás, que has sacado un disco de la leche y vas a hacer una gira increíble. Si te has planteado en algún momento si realmente esto es para ti. Pues sí. O sea, me lo he planteado pero después de mucho planteármelo me he dado cuenta de que sí y por eso este disco se llama así también. Sí, ¿no? Claro, en plan de... Ha habido momentos que he dicho me viene muy grande, no puedo, en plan, además estar lidiando con una situación mental complicada y decir igual es que tengo que dejar esto y ya está. Pero por otro lado es que soy, es que me gusta tanto y soy tan joven y tengo tan... Y te hace feliz. Y me hace feliz. Es que hacer música es la cosa que más me ilusiona del mundo y poder compartir esa música con la gente es que es lo mejor. Es lo más bonito del mundo. Entonces, pues eso, yo sinceramente lo que me inspira y lo que me hace decir para adelante, para adelante, para adelante son este tipo de momentos, ¿sabes? En plan como el poder compartir todo esto que sentimos, es decir, es completamente normal que te sientas así, que te sientas mal, en plan de estoy aquí porque yo también lo estoy sufriendo, ¿sabes? Y al final, pues si todas tomamos una conciencia súper general y gracias a estas conversaciones hacemos que el resto también se impregne de todo esto que estamos diciendo, pues a mí eso me parece súper inspirador, ¿sabes? Y me llena de fuerza, aunque hay muchas veces en las que tengo ganas de mandarlo toda la mierda y decir, me voy a ir a vivir a Cancún toda mi vida a trabajar en un bar de playa y seré mucho más feliz probablemente porque me sentiré mucho más tranquila, ¿sabes? Pero cien por cien. Sí, sí. Pero bueno, de momento, de momento seguimos. Estamos, estamos, ¿no? Seguimos bien, me parece genial. De momento seguimos, no pasa nada. De momento seguimos. Bueno, bien, tía, qué bonito lo que has dicho. Y bueno, tienes que dejar tú una pregunta a alguien. Vale. Es que creo que he hablado un poco de justo la pregunta que quería hacer. Pero era como, como en qué momento, o sea, si ha habido como algún momento de tu carrera en el que tú hayas dicho, vale, toda esta lucha que llevo haciendo interna, en plan de, como, o sea, no sé si eso es como para todo el mundo igual, en plan como que hay un punto de inflexión o que es una cosa gradual, pero como ese punto en el que de repente te das cuenta de está mereciendo la pena, ¿sabes? En plan como de, ¿ha habido algún, algún punto de tu vida? Algún punto, ¿no? En el que por circunstancias, por lo que sea, por la gente de la que te has empezado a rodear. Qué bonito, qué positivo. O por algo que te haya pasado en plan tal, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, para mí eso fue conocer a la banda y rodearme de todas ellas y como tener la sensación de estar todas juntas, ¿sabes? Para mí eso fue... Blanc and Rock lo que has dicho a día, está súper real. Para mí eso fue como un momento súper inspirador y a día de hoy seguir mirándolas y decir, Dios, es que nos amamos con todo nuestro corazón y nos defendemos las unas a las otras y no paramos de autoconocernos gracias a esta compañía también, ¿sabes? Y de, no sé, tía, yo les veo y digo, es que las mujeres que tengo en mi vida es que son lo que más me inspira, ¿sabes? Esa sería mi respuesta, pero me gustaría como saber qué puede decir la próxima persona. Total. Y te toca también decir una canción de una chica que te... Voy a pensar. Una chica de Murcia que se llama, bueno, el nombre artístico es firmado Carlota, que es súper cute. ¿Y alguna canción en especial? Pues todas. Todas. No quiero tu amor, me gusta mucho, por ejemplo. Pero me encanta cómo escribe ella porque es como muy joven, pero la manera en la que escribe y cómo lo dice es como súper, no sé, me transmite mucha fuerza y como mucha personalidad y como las cosas súper claras y no sé, me da muy buen rollo. la verdad. Palantísimo. Pues mira, se me ha venido una pregunta ahora que creo que con lo que hemos hablado y tal, yo creo que puedes estar chulo. ¿Cuál es una pregunta que nunca te han hecho y que te molaría más lo que te hicieran? Esta pregunta me la han hecho alguna vez y no sé contestar. Todavía no sabes, ¿no? No pasa nada. Es que no sé. Ni idea, ¿no? Bueno, tía, cuando lo sepas, si quieres me lo dices y lo gestionamos por ahí y ya está. Vale. Pero bueno, así está a gusto. Súper, súper. ¿Quieres decir algo más? Yo creo que ya ha hablado un montón, ¿no? Sí, no, hemos dicho cosas. Hemos dicho muchas cosas. Cositas. Pues de puta madre, tía. Pues nada, muchas gracias. Es muy bonito esto que estáis haciendo, en serio. me apetece ya que salga todo. Gracias por contar conmigo. Pa'lante, tía. Cada día un poco más me ha dejado de...